¡Gracias! ¡Gracias! No, 30 de diciembre, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El perro en mi murió ese día. Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las armas criadas por la umbrella. De alguna manera me hicieron, pero muchos otros no fueron tan suerte. Yo estaba pido después de participar del programa de gobierno secreto. No, no, que tenía una decisión. La entrenación, las misiónes, casi me ha matado. Pero al menos me ha retirado todo mi mente. Si solo me olvidaba lo que sucedía esa noche. La dolor, incluso durante un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te viste a este lugar horrible, así cerca de nada que nunca he visto? No, 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 no solo quiero decirle, no solo quiero que alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El chief me dio la orden por sí mismo. Help, él dijo. Estoy seguro que los chicos no ven todos los que salir de aquí a cortar marxillos. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido muy raro. Voy a dejar en un pequeño secreto, solo entre nosotros. Mucha gente se ha perdido por aquí Y ha sido así por un tiempo Bueno, entonces Debería ser un día en el oficino, ¿no? Quiero decir, la semana pasada había una procura para algunos de los híkers Estoy seguro que te harás lo mejor para ayudarme ¿Te has bebido el bar entero? ¿Usted ha bebido el bar? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? Maybe you better go and take a look Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me Ok, so we're going to turn the volume down A little bit more There we go, chapter one, ok So I have seen some playthroughs Ok, run Let's see, let's take it so long So I know some No, 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 some Some That was weird My audio just hiccuped For some strange reason So I know some stuff I know Can I go around? Yeah Go around How far could you have gone? All the controls are way better Oh yeah, we're playing on easy mode Like, I'm not I'm not in here for challenges Or speedruns Jesus I'm here for The Resident Evil experience And if I'm Worrying about ammo That's not going to help So Oh, look at this fucking place Thanks ¿Alguien de casa? 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 Esto no es bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. So we're going to stop here because I know what's coming up next and it's going to be a big part so stop here. Thanks for checking us out. Come on back as we continue on through Resident Evil 4. Y'all have a good night.